El próximo día 19 y 20 de mayo, el jueves y viernes de esta semana, vamos a celebrar una jornada que se llama La Energía, un Derecho de la Ciudadanía. Aquí vamos a abordar principalmente el tema de la pobreza energética, un tema que nos preocupa mucho en el Ayuntamiento de Córdoba, porque hay muchos hogares que les cuesta pagar el recibo de la luz y otros que se les corta la luz porque no tienen ingresos suficientes para pagarlo. Y las consecuencias de la pobreza energética son terribles y está invisibilizada en muchos casos. Hay que saber que 7.000 personas mueren al año como consecuencia de las patologías resultantes de no poder calentar su hogar o no poder enfriarlo cuando hay una excesiva temperatura. En el Ayuntamiento de Córdoba, tan preocupados que estamos para que la gente pueda acceder a los suministros básicos, sí hemos conseguido con el agua garantizar un suministro mínimo vital a aquellas familias que no puedan costearse el recibo del agua. Sin embargo, con el tema de la luz y del gas es diferente porque el control no lo tienen los gobiernos, no lo tienen los ayuntamientos, está en manos de empresas privadas y es imposible. A día de hoy no hay ningún suministro vital que permita a alguien que no se pueda apagar el recibo de la luz tener luz. En esta jornada abordaremos ese problema, las consecuencias que tiene y también abordaremos cómo se puede luchar contra ese problema desde los ayuntamientos. Y para eso vamos a contar con personas que llevan mucho tiempo trabajando en esto. Vamos a poner en común diferentes alternativas, diferentes iniciativas y el objetivo final va a ser constituir una mesa de debate y una mesa para luchar contra esta pobreza energética y estudiar diferentes alternativas y mesa en la que va a estar el Ayuntamiento de Córdoba y otros colectivos de Córdoba que desde hace mucho tiempo vienen demandando a este ayuntamiento que tome carta en el asunto y que actúe. Nos encantaría que el que nos esté escuchando pueda acudir a estas jornadas que van a ser el jueves y el viernes en el Centro de Educación Ambiental. Os esperamos. Gracias. 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 Gracias.